¡Hola Foodies! Bienvenidos a mi canal Cocinando con Foodie. El día de hoy les traigo una receta perfecta para San Valentín. Vamos a prepararle esa pasta que le va a encantar a nuestra pareja. Agarramos nuestros camarones pelados y le agregamos aceite de oliva. Vamos a agregarle paprika, bastante paprika para que ellos cambien de color. Vamos a agregarle ralladura de limón. Yo agarré este limón que ya estaba maduro y lo rallamos para agregarle ese toque de cítrico. La ralladura de limón le agrega ese toque. Yo ya tengo lasqueado mi ajo y solamente estamos sazonando los camarones. Vamos a agregar sal y pimienta al gusto y yo agregué este ají colombiano, pero ustedes pueden sustituirlo por chile seco. El ají colombiano trae otras especias, pero a mí me gusta utilizarlo o lo pueden sustituir por chile seco, como les digo. Los mezclamos bien hasta que ellos cambien de color y los vamos a dejar reposar mientras sofreímos nuestro ajo. Esta receta es bien sencilla y súper rápida a Foodies. Van a ver que les va a encantar a ustedes y a su pareja para este 14 de febrero. Si no logran conseguir un buen restaurante, pueden prepararle esta pasta y se van a terminar de enamorar. Agregamos un poquito de limón antes de dejarlo reposar. Colocamos un octavo de mantequilla, nuestro ajo lasqueado, es importante que el ajo no se nos queme. Y agregamos pimentón rojo. Vamos a sofreír bien estos dos ingredientes para luego agregar nuestros camarones. Es importante que ellos vayan soltando su sabor en la mantequilla, pero sin que se nos queme. El fuego tiene que estar lo más bajo posible. Mientras tanto, colocamos nuestro linguini en una olla por 8 minutos exactamente. Ese es el tiempo exacto. Agregamos nuestros camarones, todo el juguito de nuestros camarones a la sartén. Yo estoy utilizando un wok porque es más cómodo y vamos a mezclar los camarones con el ajo y el pimentón. Los camarones se preparan bastante rápido. Casi que en lo que estamos esperando que estén nuestros camarones va a estar nuestra linguini. Agregamos una taza de crema ácida. Esto es muy importante, una taza de crema ácida. A esta receta no le van a agregar queso parmesano ni ningún tipo de queso, solamente la crema ácida. Ella ya tiene su saborcito porque va a agarrar lo de los camarones, pero le pueden agregar un toque más de sal y pimienta. Yo también agregué limón, pero es importante que tengan cuidado porque se les puede cortar la crema. Mezclamos nuestro linguini y si no quieren que se les seque mucho o sienten que se les está pegando, una taza o una cucharada de agua, del agua que les sobró de la pasta y listo. Yo, como pueden ver, le puse un poquito más de ají picante o pueden agregar un juguete de chile seco, repito. Y agregué un splash de limón, medio limón. En total fue un limón, un limón para los camarones, medio limón para los camarones y medio limón para finalizar con la pasta. Coloqué mi plato y agregué, por supuesto, los camarones. Esta receta quedó deliciosa. Cerré con un poquito de ralladura de limón y serví dos porciones hermosas porque el corazón se conquista por el estómago.